hola hola querido hermano querida familia te habla el youtuber católico jj quiero compartirte el santo del día en el encontrará su testimonio en sus obras y aquello que realizó lo cual le permitió gozar del reino celestial contemplamos hoy jueves 25 de enero la conversión de san pablo celebremos la grandiosa figura del apóstol por excelencia es el mismo el que presenta las credenciales que le garantizan el derecho de ser apóstol vio al señor resucitado y fue enviado directamente por cristo visión vocación y misión son tres requisitos que él tiene por el milagro de la gracia en el camino de amasco jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero afirmaba san pablo también afirmaba algo importante y que marcó su vida lo cual decía que en mi jesucristo quiso demostrar toda su paciencia para que yo sirva de ejemplo para los que en la fe en él obtendrán la vida eterna recordemos que san pablo era un hombre que perseguía a los católicos un recaudador de impuestos y pasó de ser perseguidor a ser perseguido por la fe este camino de conversión este testimonio de conversión nos sirva para dejar a un lado aquella vida alejada de dios y conozcamos más de dios de su palabra de su misericordia y de su amor que dios te bendiga querido hermano que tengas un excelente día no te olvides de darle me gusta de suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos y de compartirlo con aquellos que quieren conocer más de dios y de su iglesia no te olvides de darle me gusta de suscribirte